Fundación Telmex y el Gobierno del Estado firmaron el convenio de colaboración del programa Telmex Reintegra, con el cual la compañía telefónica podrá brindar apoyos económicos a los ciudadanos poblanos que enfrenten procesos legales y por cumplimientos constitucionales puedan llevar a cabo su juicio en libertad. Con dicho proyecto, el Gobierno busca prevenir el efecto colateral de los heresos, evitando la contaminación social. Tenemos en el Estado una cifra muy importante de fianzas entregadas en la historia del programa, cerca de 7 mil, casi cerca de 8 mil fianzas que hemos entregado en 7 años de trabajo. Fundación Telmex Reintegra y la sociedad en general, generar digamos un Estado mucho más seguro, un Estado también mucho más justo y lo que yo llamo un Estado de la paz, es un Estado donde los seres humanos, donde las personas podamos ir desarrollando nuestras propias potencialidades. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.